Mira, sí, me contento por la gran victoria que tuvimos el día de hoy, ¿no? Lo que pasó ayer ya lo olvidamos y tenemos que estar enfocándonos en buscar un juego hoy que es muy importante para irnos a Valencia con la serie 1-1 igualada, no hay iguales de 0-2 que 1-1, ahora vamos con la mentalidad de jugar en Valencia que sí podemos lograr los resultados positivos en carretera. Esos triples, Luis, llegaron hoy. ¿Cómo fue para ti tomar ese protagonismo de ofensión? ¿Cómo fue en un partido de tanta importancia y de tanta trascendencia para Cocodrilo? Mira, sabieron que no tenía lo mañana, no era el partido de hoy debido a muerte, de la que vinimos a enfocar y mentalizados de producir en la ofensiva, ya que en el juego de ayer no tuve mucho presente en la ofensiva y eso fue lo que hice, mentalizaron y concentrarme para ayudar a mi equipo a buscar la victoria en el día de hoy. En la primera mitad consiguieron una diferencia de hasta 22 puntos, después los ajustes del conjunto de trotamundos en la segunda parte fueron vitales para que ellos regresaran. ¿Cómo cerraron el partido? Sabemos que el trotamundo es un gran rival, un gran equipo, además de tener buenos jugadores, sabíamos que la ventaja de ese marcador no iba a ser así, de 22 puntos, sabíamos que ellos se iban a ajustar, iban a buscar su juego, lo hicieron, volvieron al juego, pero gracias a Dios con ese toro que faltó el fútbol en la mitad, el público me ayudó y se pudo mantener la paciencia y la calma cuando ellos acercaron al marcador para acercar los resultados positivos. Luis, queremos preguntarte por tu pierna izquierda, vimos ahí que te estabas tocando, tenías muestras de dolor. Cuéntanos un poco qué te dijo Dujual Letizia y qué sentiste en ese momento. Gracias a Dios no fue nada grave, no, fue un poco de engalambre, yo pienso que hubo mucho cansancio, mucho desgastamiento físico, ahora después que terminó el juego voy a la piscina de hielo, dame unos masajes, gracias a Dios no fue nada grave, solo un pequeño engalambre.